Por eso somos un país tan desigual socialmente en el mundo, porque no respetamos el ser humano simplemente por ser ser humano. Así hicieron las leyes y las normas. Cuando intentó este gobierno cambiarlas, la señora Catherine Miranda escondió el artículo y no lo dejó debatir en el Congreso. No se podía debatir que hubiera normas rápidas para hacer una reforma agraria, comprando la tierra porque dijimos que no la íbamos a expropiar. La plata está en el gobierno. Cinco billones pusimos en un año. Ahora viene un recorte presupuestal. Y los técnicos, lo primero que dijeron fue, los técnicos entre comillas, Bueno, lo primero que hay que recortar es el presupuesto de la reforma agraria. ¡Mamola! Aquí se recorta presupuesto de otra cosa, pero menos del compromiso que hizo el Estado colombiano ante la humanidad a través de la declaración unilateral de Estado. El presupuesto de la reforma agraria no se recorta y usted tiene la obligación moral de hacer que se vuelva tierra para el campesinado. ¡Mamola! En este año. Porque estamos cumpliendo con la paz. Porque estamos haciendo lo que en 41 años no quisieron hacer. No queremos poner la trampa, la apuñalada trapera, la perfidia que han sido los valores culturales de la oligarquía colombiana. Queremos hasta el máximo cumplir. Y el que robe se va. Yo mismo lo entrego a la justicia y coloco una condición en esos llamados principios de oportunidad. No es una condición, es una solicitud. Pero somos la víctima como nación. Le robaron, fue a la nación el dinero. Pero como víctima de la nación tienen que devolver hasta el último peso de lo que se robaron. Ya daño político suficiente nos hicieron a mí y a quienes queremos seguir luchando con dignidad por este país. Pero no se repite. Ninguno puede salir incólume como tantos ladrones de cuello blanco han salido en Colombia. Si toca un peso del pueblo. Porque aquí no se eligieron, fue para que ese peso del pueblo se vuelva riqueza del pueblo. No riqueza particular. La reforma agraria por tanto es una orden. La reforma agraria por tanto es una orden. No riqueza particular. No riqueza particular. Si todo se eligió, no riqueza particular. Su par Greetings. La reforma agraria por tanto es una orden.